La Antártida, el continente de los prodigios. Solo aquí, el hielo alcanza los cuatro kilómetros de espesor. La temperatura llega a 93 grados bajo cero. Aquí se encuentra el 75% del agua dulce del planeta. Y aún así, es el mayor desierto de la Tierra. Este es el único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente. Lo del hielo y la temperatura vale, pero lo de la paz y el medio ambiente cuesta creerlo, la verdad. Pero no solo porque me preocupa la naturaleza, sino porque en 2009 viví en Siria. Y no me queda mucha confianza en la paz, ni en la comunidad internacional. Aunque me encantaría estar equivocado. En Punta Arenas, el buque oceanográfico Espérides recoge a un grupo de científicos españoles que debe llevar a la Antártida. Esta noche ha sido difícil. Fuimos a dormir prontito, pero me costó coger el sueño y conciliar el sueño. Bueno, pues han debido ser cuatro horas las que he dormido, con los nervios del embarque. Espérides, preparación del buque para salir a la mar. Para mí, era la ocasión perfecta para comprobar si el espíritu antártico es real o hipocresía. Al cabo de un día de navegación, llegamos al confín del mundo. Desde el extremo de la Tierra del Fuego hasta la Antártida hay casi mil kilómetros. Es el llamado paso de Drake. Aquí la corriente y el viento giran sin que nada los detenga, generando el mar más violento del mundo. El temporal, pues el peor de todos fue precisamente este año, en la segunda subida de la Antártida, el último día, a unas 16, 18 horas de llegar al continente americano, nos pilló un temporal muy fuerte por el través de Estribor y tuvimos olas de entre 6 y 7 metros y vientos de 40 o 50 nudos. Todos los años, cuando entran en el Drake, la dotación saca sus teléfonos móviles. Aquí se ubica el famoso cabo de hornos, que se ha tragado a cientos de barcos. Aún hoy, el Drake causa respeto y se toman todas las precauciones. Aunque en nuestro caso no fue tan épico. Por suerte, han evolucionado mucho los medios y hoy en día tenemos la posibilidad de, antes de salir a navegar, pues mirar la previsión meteo y ver qué ventana es buena para pasar el mar de oces. Puede que la aventura ya nunca vuelva a ser la misma. Pero la belleza sigue intacta para el que solo busca admirar el planeta y no enfrentarse a los elementos. Los conflictos en torno a la Antártida son antiguos. En 1525, el español Francisco de Oces fue el primer hombre en avistar estas aguas. El inglés Sir Francis Drake lo hizo 50 años después. Pero como los británicos se convirtieron en los señores del mar, se impuso el nombre Paso de Drake. Desde comienzos del siglo XX, siete países mantenían reclamaciones territoriales sobre la Antártida. En el caso de Reino Unido, Argentina y Chile, se solapaban y era una fuente de conflicto. En 1952, se produjo un incidente armado entre Reino Unido y Argentina. Comenzaba la Guerra Fría. Se quería evitar una nueva zona de conflicto y se firmó el Tratado Antártico. Muchas personas, entre ellas científicos, estaban buscando maneras de cooperar. Era el año geofísico internacional, en 1957-1958, y fue tan bien que surgió la idea de organizar cooperación en la Antártida. Este continente, tan grande como una vez y media Europa o Estados Unidos, se consagró a la ciencia y a la cooperación internacional. Creían que había una manera, como se muestra en el artículo 4 del tratado, de dejar de lado las reivindicaciones y afirmar que habría una desmilitarización, pero también, es como ustedes sabrán, uno de los primeros tratados de control de armas, por lo que se centró en mantener la paz también en ese sentido. Pero no se logró solo por buena voluntad, sino porque su clima extremo impedía que se explotara económicamente, y porque Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron tarde a las reclamaciones territoriales. Si se producía un reparto del continente, no habría nada para ellos. Cuatro días después de su salida de Punta Arenas, el Espérides llega a la Antártida. La expectación era máxima. Nos levantamos a las cinco de la mañana para ver la primera línea de costa. Lo que no contábamos era con la niebla. No hay ni dos millas de visibilidad. Estábamos a dos millas y media. Unas horas después, la niebla se levantó y vimos, por fin, la Antártida. La primera parada del Espérides es en la isla Rey Jorge. La misión española trae material para la base uruguaya Artigas. La cooperación Antártica en pleno funcionamiento. En la Antártida se ve favorecida toda la situación por la existencia del Tratado Antártico, que obliga y consagra la Antártida a la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Y eso ha sido un punto importante a la hora de que todos los países dejasen a un lado sus intereses, por así decirlo, por lo menos de forma pública y de forma abierta durante un periodo de tiempo prolongado. Eso no ocurre en otras zonas del planeta, donde los intereses de cada país están por encima de lo que es la colaboración ocasionalmente. ¿Y cómo podemos exportar este modelo fuera de la Antártida? Bueno, eso es una buena pregunta y un buen pensamiento y un deseo realmente de muchos de los que habitamos en este planeta. Al ser el punto de más fácil acceso, en Rey Jorge se da la mayor concentración de bases de toda la Antártida. En concreto, aquí tiene instalaciones Uruguay, Rusia, Chile, Argentina, Brasil, China, Polonia, Perú, Ecuador, la República Checa, Corea del Sur y Bulgaria. El propio Tratado Antártico tiene que regular la apertura de nuevas bases para evitar la masificación. Yo creo que siempre es mucho mejor convivir con los vecinos y tener unas relaciones muy buenas. Lo primero que hemos hecho ha sido establecer buenas relaciones con todos los vecinos. La cooperación en la Antártida es vital. Cuando hay tensiones entre Estados Unidos y Rusia, ¿afecta a la cooperación en la Antártida? No diría que no influye, pero en general la cooperación ha continuado. No significa que esas tensiones no estén de trasfondo, pero al menos en cuanto a los programas del Ártico y la Antártida y el trabajo de los científicos juntos, en general continúa. En 2004, Rusia construyó una pequeña iglesia ortodoxa. Para ello trajo madera de pino siberiano, su árbol nacional, y la consagró a la Santa Trinidad. Algunos críticos opinan que esta es la manera más efectiva de garantizar que nadie te expulse de un territorio. La base chilena también dispone de iglesia propia. Además, cuenta con un colegio para los hijos de los militares que operan en la base todo el año. En la Antártida es lo más parecido a un asentamiento. En los años 70, la dictadura militar argentina promovió el nacimiento de niños en sus bases antárticas para reforzar sus reivindicaciones. Al dictador chileno Augusto Pinochet le encantó la idea y la copió. Tras el nacimiento de ocho argentinos y tres chilenos, se acabó con esta política, que era considerada una provocación. Aunque hay maneras más útiles de mantener las reivindicaciones. Esta es la Televisión Nacional Chilena. La población chilena, ¿cómo se siente hacia las reclamaciones de su país sobre la Antártida? La verdad, para ser franco, la población, ese tema no se discute mucho. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, ahí sí se hablaba un poco de eso, pero después como que se perdió. Se perdió eso de la parte política. Más bien la gente ahora la ve como un lugar de protección, de la naturaleza. Yo veo esa tendencia, en especial en los jóvenes. Por lo que yo he observado, en mis padres y en mi generación, no es un tema de tanta discusión. Para nosotros es como más sencillo. Siempre pensamos la Antártida como un espacio donde se integran un montón de naciones. Entonces, nosotros no tendríamos por qué tener más derecho que otra sobre ella. ¿Crees que podemos salvar la Antártida, si antes no salvamos los lugares donde vivimos? Yo creo que como no salvamos los otros y cometimos tantos errores, quizás con la Antártida sí lo podemos lograr. ¡Suscríbete al canal! España tiene dos bases en la Antártida. En la isla Livingstone se ubica la Juan Carlos I, dependiente del CECIC. Construida a finales de los años 80. En 2008 comenzaron las obras para remodelarla y hacer una base moderna, casi espacial. Bueno, la base es una base de verano, tampoco tiene que soportar el clima que uno se imagina de la Antártida. Hoy no hay prácticamente viento, pero antes de ayer tuvimos casi rachas de 40, es decir, más o menos 80 kilómetros por hora, y la sensación baja muchísimo, de menos 15 a menos 20. Jerónimo López y su equipo estudian la geología de este continente, fundamental para el resto del planeta. La Antártida afecta al clima mundial, ¿no? Es la fábrica del frío en el planeta. También hace mucho frío en el Ártico, pero no del mismo grado. También hay mucho hielo en el Ártico, pero no es comparable con la cantidad que hay en la Antártida. El agua marina profunda Antártida llega hasta la península ibérica y circula por el hemisferio norte. Son aguas que luego a veces ascienden, se vuelven a enfriar en el Ártico, los motores de esa circulación están en la Antártida. Uno de los proyectos más importantes de la base Juan Carlos I es el estudio de dos glaciares, el Horde y el Johnson. En los últimos años se han obtenido balances de masas positivos. Eso significa que el glaciar está ganando más masa de la que pierde. Lo que pasa que probablemente este año los datos nos den todo lo contrario. ¿Es cierto entonces que la península Antártica se está enfriando? Sí, se está enfriando, lo que pasa que en realidad no nos podemos fijar solo en 15 años. Los estudios relevantes tienen que ser mínimo de 30 años. Entonces, si nos fijamos, sí, es cierto. Hemos tenido 15 años que tenían una progresión al calentamiento y otros 15 años que iban al enfriamiento. Lo que pasa que en términos globales no es cierto. Tendemos al calentamiento global. En nuestro viaje encontramos poca nieve, pero el año anterior, para encontrar las estacas con las que monitorizan el glaciar y que sobresalen dos metros sobre el suelo, los glaciólogos españoles tenían que excavar. Junto a la isla Livingston se encuentra la isla de la media luna. En esta Antártida en miniatura comprobamos algo más, que aquí el tiempo cambia súbitamente. 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 La tormenta de nieve dio paso a una borrasca con vientos de 80 kilómetros por hora. La siguiente parada del Espérides es la Isla Decepción, donde se encuentra la Base Gabriel de Castilla. Esta isla es el cráter de un volcán activo. Su última erupción es de 1970. Bajo esta ceniza se ocultan enormes glaciares. La Base Gabriel de Castilla depende del ejército de tierra. ¿No habíamos quedado que el Tratado Antártico prohíbe la actividad militar? En esta base, por las peculiaridades del terreno, de la isla, peligrosidad del volcán, el tipo de actividades que se realizan, pues se decía que el mejor grupo, el grupo más preparado en ese momento, era el ejército de tierra. Nuestra misión es hacer que el científico se sienta como en casa. Este científico que viene durante un tiempo muy determinado a hacer ciencia, a tomar muestras, experimentar y tener resultados, le hace que no se tenga que preocupar por nada más. Le damos todo el tipo de apoyo logístico y, aparte, la seguridad en cualquier desplazamiento por la isla. Entonces, en la Antártida no hay armas. No hay armas que yo sepa. Aquí seguro que no las hay. En la isla de Excepción hay una gran pingüinera de pingüinos barbijo. Desde hace 20 años, Andrés Barbosa estudia estos animales. Hay especies como el pingüino Adelia, que están sufriendo reducciones drásticas en la península Antártica, que se pueden estimar en un 60% aproximadamente. También en el caso del pingüino barbijo, donde en algunas poblaciones ha llegado a desaparecer. Sin embargo, tenemos una especie como es el pingüino Pacúa, donde las condiciones a les son favorables y están incrementando sus poblaciones en el entorno del 15 o 20%. Es lo que nos ha venido a contar la evolución de la vida en el planeta, en los 4.000 millones de años de vida del planeta Tierra, en las cuales existen especies que en un momento dado tenían condiciones favorables y que desaparecieron y surgieron otras. El año pasado, Andrés colocó una cámara automática para observar a los pingüinos durante todo el año. Gracias a ella podemos ver cómo los pingüinos y sus crías poco a poco huyen del frío que se avecina. A las escúas y las gaviotas que les visitan. La deriva de los icebergs. La llegada de las tormentas que cubren y descubren la cámara con nieve. El largo y solitario invierno. La formación de la banquisa. Los atardeceres que no ve nadie. En octubre regresan los pingüinos. Pronto aparecen los primeros huevos. Y unas semanas después, las crías. Una de las misiones de la Armada Española es elaborar la cartografía marina de estas islas. Para la inmensidad de lo que es la costa Antártica, el porcentaje que está adecuadamente hidrografiado está siempre por debajo del 1%. Uno quiere ir por un sitio, pero si hay hielos hay que alterar esa ruta. El problema de alterar esa ruta es que nos salgamos de ese pasillo de seguridad en el que sabemos que tenemos datos. Es necesario que existan esas cartas para evitar que haya una desgracia, un hundimiento, un vertido, un problema, ya no solamente por las vidas, sino también por las implicaciones de un vertido en una zona como esta. Realmente tenemos una labor por delante de muchos años y realmente enorme, en la que tendrán que colaborar todos los países que tengan capacidad. En 1819, el británico William Smith es arrastrado por vientos furiosos y descubre por casualidad la Antártida. Los españoles reclaman ese honor para Gabriel de Castilla, en 1603, aunque no pueden demostrarlo de forma concluyente. Lo cierto es que antes que William Smith, seguramente los cazadores de focas ya conocían estas islas. Pero preferían el anonimato a revelar la ubicación de un tesoro en pieles. Mira, por ejemplo, ves, aquí hay fotografías de organismos del mar de Wedel y no se sabe ni la familia, ni el género, por supuesto, ni la especie tampoco, obviamente, y están todavía por describir, ¿no? Y eso pasa en muchos grupos animales completamente distintos. Si los océanos del mundo son la próxima frontera, el océano austral es la frontera detrás de la frontera. La Universidad de Barcelona tiene aquí a unos auténticos exploradores. Antes se pensaba que aquí, como era un sitio con muchísimo frío, con muy pocos recursos alimenticios, pues habría muy poca fauna en los fondos y, sin embargo, no es así. Las condiciones son duras, pero los organismos se adaptan. Los ecosistemas de la Antártida son los más antiguos del planeta, por lo tanto, las especies han tenido mucho tiempo para adaptarse y hay especies, de hecho, que solo viven aquí, son endémicas, son únicas, de estos ecosistemas. ¿Vosotros os sentís un poco exploradores? Bueno, sí, un poquito, sí. Los exploradores de la Antártida, los nuevos y los antiguos. En 1911, el noruego Roald Amundsen y el británico Falcon Scott se lanzan a una carrera para conquistar el Polo Sur. Amundsen triunfa y el equipo de Scott fallece en el regreso. A pesar de su derrota, su sacrificio los convirtió inmediatamente en héroes. Pero no es una contradicción que en un continente que hemos consagrado a la vida sigamos admirando la muerte. Cuando Scott regresaba, se detuvo a recoger un fósil que resultó ser de un árbol que se había encontrado también en Sudamérica y la India. Fue una prueba para confirmar la teoría de que los continentes se movían y habían estado unidos en el pasado. La carrera al Polo Sur fue solo una carrera. Ese fósil, en cambio, ayudó a transformar la manera en que la humanidad entendía el planeta. En la isla Decepción quedan las ruinas de una antigua estación ballenera. Antaño, a esta bahía la llamaban La Roja porque el mar se teñía de sangre o la apestosa por el olor a carne putrefacta y al procesado del aceite. Dejó de operar en 1931. En 1986, la comunidad internacional prohibió la pesca de ballenas. Japón mantiene una cuota con fines científicos que aplica en la Antártida. Aunque se le acusa de que en realidad es una pesca comercial. Apoyamos el uso sostenible. Nos gustaría seguir viendo ballenas en el futuro siempre porque esa es la única manera posible de hacer un uso sostenible. Toda nación es libre de tener sus formas particulares de tratar a los animales en sus naciones y en sus culturas. En 2014, el Tribunal Internacional de La Haya sentenció en contra de Japón sobre esta pesca. El tribunal concluye que los permisos especiales otorgados por Japón para matar, capturar y tratar ballenas en conexión con YARPA 2 no se emplean con fines de investigación científica según establece el artículo 8, párrafo 1 de la Convención. Japón acató la sentencia del tribunal. Pero solo durante un año porque después sus barcos volvieron a cazar en el Océano Austral. Pero la pesca de ballenas no es la única que debe preocuparnos. La merluza negra o austromerluza es un tesoro antártico. Su pesca está restringida pero su precio alcanza los 60 euros el kilo. La pesca ilegal se salta esas cuotas y se salta el arte de pesca. El arte de pesca con el que se debería de pescar es palangre que es muy selectivo merluza sí o merluza no y sin embargo ellos utilizan grandes redes de trasmayo que pueden llegar a pescar muchísimas toneladas. En 2014 y 2016 la Guardia Civil Interpol y la Marina de Nueva Zelanda actuaron contra una empresa española Vidal Armadores por haber practicado presuntamente esta pesca ilegal. Fue un hito internacional también porque España por primera vez salió públicamente diciendo admito tener una empresa pesquera pirata y sé que detrás hay muchas más porque Vidal Armadores solo es la punta del iceberg. Vidal Armadores acudió al Tribunal Supremo porque no estaba de acuerdo con lo que estaba juzgando la Audiencia Nacional que era su pesquería ilegal. El Tribunal Supremo le dio la razón alegando que esa pesca había sido hecha en aguas internacionales y por tanto este caso no podía ser juzgado en España. Desde aquí el Hesperides se dirige al sur se interna por el Estrecho de Gerlache uno de los lugares más deslumbrantes de todo el continente. Aquí se ubica la base argentina primavera. La base antártica primavera es una base de ejércitos. A diferencia de otra base esta tiene un sistema pasarela para no pisar la biodiversidad que hay de los musgos las algas se trata del daño sea el menor posible. ¿Por qué el Tratado Antártico funciona y la ONU no? No sé mucho de política exterior por eso a veces soy más escuoto en las palabras pero acá el Tratado Antártico es un tratado que funciona muy bien y si me preguntás por qué no sé es así ojalá el resto del mundo sería así de esta forma capaz que uno en otras partes es más individualista ¿Y entre Argentina Chile y Reino Unido también hay cooperación? Sí es más yo entre por Frey por eso no hay problema en ese sentido acá en la Antártica es impecable todo yo no sé si el resto que está acá le puedo mostrar algo más de la base Ante mi pregunta el comandante mencionó la base Frey que es chilena pero nada específico del Reino Unido puede que fuera casual o que prefiriese evitar un tema sensible en 1982 la guerra de las Malvinas se enfrentó a Argentina y Reino Unido en un conflicto subantártico para muchos la herida sigue abierta durante días se desplegó ante nosotros un espectáculo de otro planeta la guerra de las Malvinas aquellas semanas descubrimos la belleza infinita de la Antártida y una de sus amenazas más aterradoras en el año 2008-2009 fue el momento de máximo número de visitantes alrededor de unos 46.000 luego pasó por una crisis importante que bajó por debajo de los 25.000 y ya el año pasado se alcanzó de nuevo la cifra de los 46.000 ¿y si sigue creciendo en el futuro? es imprevisible yo creo que crecerá pero es un turismo que el coste aproximado tiene una horquilla de 5.000 a 10.000 euros por viaje no hay muchas personas en el mundo que puedan permitirse el lujo de venir por cada investigador en la Antártida hay ahora 10 turistas es un negocio que mueve 400 millones de euros anuales desde hace unos años hay incluso un museo lo opera una ONG en una base británica de los años 50 por ahora la gestión que se está llevando es razonable se podría hacer mejor para mí un elemento importante es que en muchos espacios protegidos el turista deja una parte de lo que paga para gestionar la conservación de ese espacio aquí ahora mismo solamente los turistas pagan unos 10 euros de esos 5 a 10.000 euros para gestionar el turismo pero no para gestionar la conservación hay muchos turistas que son los que denuncian a los propios barcos turísticos de que no están haciendo las cosas como deberían ¿Cree que el turismo tiene un impacto negativo en la Antártida? Tuvimos mucho tiempo para caminar y de hecho pasamos mucho tiempo caminando por las islas hasta ahora hemos encontrado un poco de basura lo cual es en parte una sorpresa porque en nuestras mentes o al menos en la mía la Antártida era un lugar remoto y virgen por eso me resulta impactante ver un envase de leche de China yo soy China puedo leerlo y también botellas de agua y basura en las playas no solo el turismo cualquier presencia humana en la Antártida puede ser una amenaza a la Antártida hemos venido a buscar aliens pues alguien en inglés una especie que no había existido nunca en la zona que llega ve las condiciones del medio y si le cuadran dentro de sus requerimientos ecológicos se asienta se establece y lo podemos calificar de invasor cuando desplaza a los locales si las temperaturas mejoran ligeramente en los momentos en los cuales estas especies pueden echar las semillas especies que antes no aguantaban o no eran fértiles se convierten en fértiles y pueden invadir o pueden ocupar nuevos nichos ¿cómo llegan estas especies invasoras a la Antártida? bueno siempre pueden llegar especies por distintas vías naturales bien sea por el viento bien sea por el mar o por troncos o elementos que vengan por el mar o por fauna pero el problema fundamental es que la principal fuente de invasión no son estas vías naturales sino que es el hombre entre sus ruedas entre sus zapatos sin querer los estamos trayendo y muchos de ellos morirán porque no se dan las condiciones pero otros que son cosmopolitas acabarán invadiendo de hecho el Comité Polar Español nos obligó a pasar la aspiradora concienzudamente por cada uno de los elementos que íbamos a llevar a la Antártida y vosotros solos podéis erradicar una de estas especies no de hecho lo bueno que tiene la Antártida en este caso es que involucra cooperación de muchos países y un buen ejemplo es la erradicación que hicimos hace dos años nuevamente que involucró una coordinación del Comité Polar Español con el Comité Polar Inglés y el Comité Polar Argentino tres países poniéndose de acuerdo incluso dos de ellos enfrentados históricamente como ingleses y argentinos y al final ha dado de manera exitosa la erradicación de un invasor los ecólogos somos los médicos de la tierra en este caso hemos diagnosticado una enfermedad ahora nos toca a nosotros o a la sociedad le toca hacer caso al médico tras una semana por el estrecho de Guerlache el Espérides regresa a las bases españolas para cerrarlas pero yo no me podía ir de la Antártida sin preguntar sobre la mayor amenaza para la paz y el medio ambiente en todo el mundo indudablemente en la Antártida hay recursos minerales y minerales algunos de ellos valiosos y hay petróleo no solo hidrocarburos bien sea por forma de gas o de petróleo sino además otra serie de minerales como pueden ser el níquel el oro la plata incluso hay recientes publicaciones que hablan del hallazgo de un tipo de roca susceptible de contener diamantes cada vez es más fácil llegar a la Antártida cada vez los transportes las fuentes de energía todo es más eficaz y podría haber minerales que ya tienen un precio de mercado que pudiera justificar su explotación en un lugar tan lejano y con un ambiente tan hostil yo viví de cerca la evolución del derrame del Prestige tuvimos un trabajo de investigación para ver cómo era la evolución del vertido a lo largo de toda la costa del Cantábrico y la verdad que fue triste ver la situación no es que cueste quitarlo es que no se quita es que no se quita o sea estamos quitando una parte superficial pero se queda pegado un vertido de características similares como las que sucedieron en el Prestige si se diese en la Antártida sería una catástrofe completa y absoluta el efecto del hielo sobre el chapapote tendría unas consecuencias mucho más dramáticas que las que podría tener en otras latitudes ¿por? pues porque primero para acceder imposible y luego al congelar quedaría atrapado el chapapote o la capa de vertido quedaría atrapada entre los hielos por lo tanto eso sería mucho más difícil que volviese otra vez a la recirculación marina y que la dinámica de las corrientes lo volviese a distribuir por otras zonas en 1989 el tratado podía ser revisado y se quería comenzar a extraer petróleo curiosamente coincidió con un aluvión de nuevos países que querían formar parte del acuerdo pero de nuevo se produjo el milagro antes de la despedida queremos recoger la firma de un tratado aquí en Madrid un acuerdo para proteger el medio ambiente de la Antártida la única zona virgen de nuestro planeta el documento se llama protocolo de Madrid y supone un salvoconducto para la Antártida de 50 años teníamos la mala suerte de que los más reacios eran los más poderosos nada menos teníamos a Estados Unidos la Unión Soviética la propia China y el Reino Unido frente a los países más proteccionistas del medio ambiente como eran fundamentalmente los europeos al final se consiguió una prohibición a la minería durante 50 años que solo puede modificarse con el apoyo de todos los países firmantes lo que es casi imposible salvaba el principio de los que no querían una prohibición permanente y absoluta y salvaba el principio de los que no queríamos que se explotaran de ninguna manera esos recursos que podían contaminar absolutamente la Antártida y producir unos destrozos irreparables el protocolo de Madrid debe ser ratificado en 2048 ¿qué pasará entonces? lograr consenso en cualquier cosa es muy difícil así que mientras no se convenza a todos los países de que hace falta cambiar la política actual la prohibición existente sobre la explotación minera sigue vigente es una cuestión jurídica de acuerdo pero la tentación sigue ahí en 2007 el Reino Unido amplió su reclamación sobre el suelo marino antártico ese esfuerzo en recursos en desplazar personas barcos crear bases al final tienen un claro objetivo y es tener una presencia en el momento de que se decida un reparto de la Antártida aunque nadie ni ninguno lo dirá nunca públicamente y como investigador ¿tú te sientes utilizado en esa estrategia? no para nada porque yo creo que yo siempre he usado la estrategia de que cuando tienes un enemigo fuerte lo mejor es unirte a él para aprovecharse de todos sus recursos y que verdaderamente si haciendo investigación conseguimos información o datos que luego son un freno o son una barrera para que se produzca ese reparto creo que es la mejor opción y la mejor medida que podemos tomar unos investigadores y así los investigadores y militares españoles dicen adiós al mundo que hay al sur del sur estos polluelos nacieron hace 20 días en cambio este huevo está muerto sus padres no podrán poner otro hasta el año que viene por eso no lo abandonan fácilmente los seres humanos también protegemos solo aquello que amamos pero la ciencia ha demostrado que nuestro corazón es más grande que el del pingüino ¿qué? ¿algo que objetar? en eso estamos de acuerdo ¿algo que objetar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!